Móvete, móvete, móvete Móvete Vale Todavía no nos hemos liberado del bicho este Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente capítulo de la serie JackDossel Renegado Ya estamos aquí después de un fallo que he tenido en la grabación Lo siento mucho chicos, os sabéis En la serie habrá un capítulo Bueno, habrá un capítulo En plan, habrá una misión que no he grabado He hecho una misión, estaba grabando el capítulo Y me apareció un error en el juego Y me he salido del juego Y no he podido hacer nada porque no tengo capturadora Y estaba grabando desde la consola Entonces, esos 30 minutos que he jugado se ha ido a la basura Y la misión esa que hice, también no la podré enseñar Así que lo siento mucho chicos Pero tampoco Ha sido una misión que me ha costado mucho, era muy difícil Y estaba como media hora intentando completar la misión Pero por eso, ya no la vais a ver O sea, tampoco es que os habéis perdido mucho Solo una misión Y pero, pero sí que os habéis saltado una escena Una misión que tenemos que ir ahora Que es, resulta que el Baron Praxis está intentando un artefacto muy poderoso Que se llama la Piedra Precursor Que está enterrada en la tumba de mar del legendario luchador de la ciudad Y quiere esa piedra para por fin poner fin a la guerra de los cabezachapas Y ser él el que mande, seguir mandando en la ciudad, ¿sabéis? Y bueno, y nosotros tenemos que ir a intentar encontrar la tumba de mar Y coger la piedra antes de que el Baron la coja Así que esa era la historia más o menos Que os habéis saltado Y ahora vamos a una misión que nos han mandado Justo al terminar esa escena Así que vamos allá Espero que Espero que no tenga ningún fallo ahora mismo Por suerte, por suerte Hay auto guardado en este juego Y cuando entré otra vez al juego Pues se me ha guardado el progreso de la misión Que dice Porque vamos, no quiero repetirla Ni en la vida, esa misión Bueno, vamos allá Una vez más recalco que los remasters Bueno, el port llamado Esto es un remaster de un remaster Un port de la Play 3 a la Play 4 De la Play 2 a la Play 4 Como quieras llamar Que está El rendimiento de este juego es pésimo Caen los FPS como locos Y encima ahora mismo Me ha salido un fallo el juego Se me ha quedado congelado Y me apareció error No sé qué Bueno, en fin Si queréis jugar de verdad La saga de Jak and Daxter Si no la habéis jugado nunca No la juguéis en Play 4 Ni en Bueno, en Play 3 estaba mejor optimizada Pero Lo mejor jugarlo en la Play 2 Así que Bueno, vamos allá A ver si esta vez Podré grabar un capítulo normal Entero Y bueno Esta es la segunda Vez que volvemos a esta localización Como ya dije Teníamos que volver una vez más aquí Y tenía razón Así que Vamos allá Y ya sé Qué misión es Y va a haber mucho Que disparar Así que Cabeza chapas Ah, vale Esa misión Vale, ya sé Entonces Pensaba que había que enfrentarnos Contra los guardias Pero no Esta vez tenemos que luchar Contra cabeza chapas Vale, vale Ya me acuerdo Vamos a recoger munición Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? Aquí creo Madre mía La cámara Vale Tenemos que encontrar Cinco botones De esos Y activarlos Me acuerdo Me acuerdo Vale Aquí tenemos uno Vale A ver Aquí Y aquí Y aquí hemos estado Aquí no hemos estado Vamos de aquí Vale Ese era el Cabeza chapas duro Que tiene mucha vida Vale Tres más Tengo ganas De terminar Tanto este juego Que vamos Me encanta Me gusta Jack and Doctor Pero El rendimiento Que tengo En este gameplay Con Con este juego Me dan Me dan Pocas ganas De jugarlo La verdad A ver Ya me he perdido No sé por dónde he venido Creo que hay que ir por aquí Vale Vale Mala cargada Munición Que bien Que raro Hemos recibido munición Ah Ahí está el botón Y como llevamos hasta ahí Ah vale Ya sé Como Madre mía No sé ni cómo Me he salvado Vale Quedan dos Y por aquí Ya no podré volver ¿No? Vale Pues vamos aquí No sé si este es el camino correcto ¿Qué hay aquí? A ver No sé dónde voy La verdad Vale Voy mal Hay que ir aquí Vale Ahora es por aquí Vale 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 Aquí había un botón más Bien Solo queda uno No Malditos bichos Cómo los odio A ver Aquí hemos venido ¿No? Ah vale Ahora hay que ir ahí Sí Vale Vale Ahora es aquí Vale Creo que me saltaba algo Madre mía Que se me ha apugado la cámara A ver Vale No me cuadra nada aquí A ver Aquí es Ya para ir ahí ¿No? Vale Creo que hay que ir ahí No sé Estoy seguro Ahí está Vale 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 Ahora sí Ahora sí Bien Madre mía Vienen todos a por mí Vamos a salir de aquí Que estos no van a parar de salir Eh Por aquí Mira Una esfera precursor Madre mía Me cuesta mucho Girar la cámara En este juego No sé por qué Al principio No me pasaba Ahora Me cuesta hasta Manejar en la cámara Estoy muy manco En este juego La verdad Vale Ahora sí Madre mía Qué susto No veo nada Está oscuro Madre mía No se ve nada aquí Vale Podemos subir aquí ahora Con la turbotabla Supongo Vale Muérete Joder Más plataformas Vamos Qué bien Ahora No Ahora no Ahora sí Suéltate Jack Bien Botiquín Vale Ahora hay que ir ahí Supongo Ahora Hay que calcular bien Hay que calcular bien Ahora No 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 En serio Desde aquí Podrían hacer un puto Punto de control Un poco más adelante Macho Qué plasta Qué plasta Con eso Madre mía Esos putos bichos Qué asco Me dan No Madre mía He calculado mal Ay Qué fine Madre mía Nada Que no puedo evitarlos Ay Ya está Me estoy En serio Fuera Bicho Sin comentario Este gameplay Ahora A ver si ahora consigo saltar Bien Vale Ahora sí he llegado Madre mía Menos mal No veo nada No veo nada Un poco más de brillo Dele un poco más de brillo Este juego He oído al monstruo Este Nada Se ha caído Baja Qué bien Nada Tenemos que ir ahí Hala Madre mía Uff He pasado He pasado A la primera Qué bien Vale Hemos llegado Y ahí está el siguiente artefacto Ahí arriba parece peligroso Ten cuidado Daxter siempre se la lleva Siempre Incluso aunque no haga nada Siempre se la va a llevar A ver Aquí se puede volver Sí Menos mal A ver Pero nada Ya tenemos La primera parte del artefacto Podemos volver A conseguir el siguiente Supongo ¿No? Será Ahora Ahora A ver Sí Vamos a Torn Vamos a ver a Torn A ver qué nos dicen Las misiones de Torn siempre son Molonas Así que Espero que sea Que sea así Igual Esta vez Esta Esta Toda está prohibida ¡Suscríbete! 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 Vale. Esto se va a complicar un poco más de lo que creía. ¡Ah! Que solo quedan cuatro. ¡Vaya! ¡No veo nada! Vale quedan tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡No veo nada! Vale quedan tres. Mira, como huye, como huye Cuidado Madre mía He hecho un kamikaze A ver, vamos a buscar un avión rápido Un avión rápido Madre mía, que locura Guardias kamikaze Vamos allá Madre mía, la cámara es desastrosa, desastrosa en este juego Vamos a por este, está más cerca Venga, queda uno Queda uno Muérete, muérete Madre mía Madre mía Necesito un avión Necesito un avión A ver Que me queda una vida, eh Que me queda una vida solo Ay, madre mía Esto se está poniendo muy tenso Claro, y encima va a ir rápido ahora, ¿no? El tío Ah, que va a dar la vuelta Qué bien Madre mía Me estoy liando con los botones y todo Vale, muy bien Me cago en la hostia, joder Puta mierda, tío No me lo creo Claro, desde el principio otra vez Muy bien Sí, di que sí Di que sí, madre mía Me cago en todo En serio Es que no me lo creo, tío Es que Es que encima los putos bots de mierda Se acumulan aquí Y te molestan Lo único que hacen es molestar en este juego Muérete ya, hostia Estoy acabo de más harto de este juego, eh Ya os lo digo Y como siempre Ahora me dan menos munición que antes No sé si esta misión tiene tiempo Ah, bueno, no lo sé Claro, como siempre los guardias nunca fallan los disparos No, no mueve, no mueve No, no mueve No, no mueve No, no, no Me van a conseguir un avión, ¿sabes? Vale, dos más Toma, hostia Puto guardia Para, para Cambio de coche Madre mía Es que me persiguen como si tuviese 5 estrellas En serio No estoy haciendo nada, macho Claro, y vienen a chocarme Como kamikazes Es lo menos que me gusta de la inteligencia artificial de este juego Que son unos estúpidos En este vídeo va a haber muchas palabras Otras, lo siento mucho Es que me he cabreado Y me sigue cabreando Los detalles de este juego Que son... Madre mía Si es que es eso Es que es eso Hala, me lo he cargado Que bien Eso ha sido épico, eh Que buena Fuera de aquí, coño Que te den por culo, macho Furia de Jack Tomad la furia de Jack Esto no me lo esperaba, eh De verdad Que lo he conseguido de esta manera Sin avión A lo mejor ese era el buen método, eh No se sabe Quien sabe A ver si me dejan de perseguir ya Que me tienen hasta los huevos Los guardias estos Uh, que buena Vale, he ido mal Va, hay que ir por aquí Vamos, vamos Al refugio Es una locura esperar Que ese chaval nos salve A su edad No es rival Para el jefe De los cabezachatas Oh, ya Solo hablábamos Del plan de Samos Vaya, vaya Onin dice que tu voz le suena mucho Seguro que los dos os conocéis Desde hace mucho, eh Onin dice que tienes que pasar Por una prueba Ya has demostrado tu valentía Ahora debes demostrar Que tienes eso Sinceramente Creo que se pasa Pero yo no soy el jefe Supera su prueba Y el tercer trozo del sello Será revelado ¿Listo? Ah, vaya Es un Bueno, un puzzle Un juego de puzzle Bueno, no Espero que no se complique mucho, eh Voy a concentrarme Voy a dejar de hablar Para superarlo a la primera Mira, ya me he equivocado Aquí es cuando No, eso empieza a complicar Depresa ¡Vamos a dejar los bímbolos! ¡Ahhh! ¡Te has dejado algunos! ¡Eh! ¡Sigue todavía! ¡Vale! 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 ¡Muy bien, bueno! ¡Lo haces muy bien! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Increíble! ¡Has ganado! ¡Uf, menos mal! ¡Increíble! Ha estado cerca, ha estado complicado, ¿eh? ¡Madre mía! Pensaba que no lo iba a conseguir ¡Aquí está! ¡Hanín dice que los tres objetos que recogisteis en el templo de la montaña! ¡Ah! ¡Son antigüedades de una vieja torre de luz! ¡Los cantares dicen que dicha torre en su día! ¡Alumbraba la enclave de la tumba de mar! ¡Os cantaré uno de ellos! ¡Desde la antigüedad! ¡Brillaba la luz! ¡Ah! schajaja Tu, canario... Tan solo di los que... ¡canario! ¡Recino sin paladar! ¡No! ¡Tenéis que llevar los tres objetos a la puerta de mar! Sólo entonces emergerá la torre de luz para revelar la tumba! Madre mía, me ha costado No, no me ha costado Pero me ha requerido un nivel de concentración Que por poco la fallo Al final ya me estaba volviendo loco La verdad Pero bueno, solo había que conseguir 400 O algo Por suerte Bueno, ya tenemos los 3 fragmentos Que componen el sello de mar Y ahora podemos ir a la Al sitio ese Para encontrar la tumba Y activar Una puerta que es donde Revelará el sitio de las pruebas Para conseguir la piedra Todavía nos da tiempo de hacer esta misión Creo No sé si esta es la misión larga Larga Que nos espera Pero una de estas O la siguiente Va a ser la de las pruebas Así que Esa va a ser larga Vamos allá Bueno, este capítulo Por lo menos va a estar cargadito De misiones A ver A ver Si os habéis fijado Si os habéis fijado antes Que ahora sí que podremos abrirla Y vamos a ver Que hay dentro A ver Ahí está La puerta Uy, pensaba que me caía Ah, vale Ah, vale Esto es con turbotabla Vale Ahí estamos Ahora ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí No, aquí no es Vale Aquí es para volver Aquí es para volver ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? A ver Ah, vale Ya me acuerdo A ver Estas son las tres piezas Que tenemos que encajar Las que hemos conseguido Al principio En la montaña ¿Os acordáis? Ahí está En todo el corazón Vaya, vaya La entrada A la tumba de mar Está justo debajo Del palacio del varón Que Increíble Eso es Eso es Vale Ahora sí que podemos volver La tumba de mar La teníamos al lado Todo el rato Y ahora no nos damos cuenta Ah, no Es aquí ahora Para volver Vale Al final No era la misión larga Que yo creía Mira Así nos hemos hecho Un poco Un poco de atajo ¿No? Ahora sí Ahora sí que sí Es la misión De entrar En la tumba de mar Ahora sí que sí Bueno Todavía Me queda Me queda un poco De tiempo Así que vamos A proceder Por fin A la tumba de mar A ver Si encontramos La dichosa piedra Ahí está Vamos allá Directamente Sin rodeos Es lo que me gusta a mí Abriendo escuro exterior Ah, sí Me acuerdo Esta Esta sección Es la mejor sección Del juego Para mí Es Una mezcla De plataformas Y Y Acción Que es lo mejor Lo mejorcito Que tiene este juego Así que Vamos a disfrutarlo Mientras podemos Lo conseguiste Ya Has encontrado La tumba de mar Aquí está Bien Ahora qué Enviamos a este pobre niño Al matadero Ha llegado el día Que esperaba Por fin Sostendré La legendaria Piedra precursor En mi mano Debe ser Precadente Qué raro ¿Eh? Corp? Las pruebas De madurez Están llenas De peligros Y el heredero De mar Debe afrontarlo Solo Está bien Chaval Puedes hacerlo Tan solo Es una vieja tumba En la que Encontraremos La muerte Más horrorosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Jack Tienes que hacerlo tú Daxter ¿Dónde vas? No seas cobarde Vaya Y les han pillado Muy mal Muy mal Nuestra resistencia Está en problemas A ellos Les han cogido Y nosotros Tenemos que hacer La prueba de mar Qué bien Y si os habéis fijado El comportamiento De Corp Es un poco raro No me gusta No me gusta Veremos Veremos Qué pasa con él Y ya está Bienvenido A la mejor sección Del juego Para mí Tenemos que Pasar Diferentes pruebas Antes de Pasar por la Puerta principal Vamos allá Arañas Arañas Nueva facción De enemigos Arañas Aunque La vamos a ver Muy poco En este juego De hecho No sé Si solo aquí Esto es Lo mejor Del juego Vale 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 Bien Fuera Araña No 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 Vale File File Desde el principio Ala Venga Si es que lo sabía En este juego No es No se puede esperar Otra cosa Que empezar Al principio Ahora con cuidado ¿Vale? Me he precipitado Un poco Uff Ahora si Vale Bien Vamos progresando Me encanta Me encanta Plataformear En este juego A ver Ahora tenemos que ir A la izquierda ¿No? Vale Vale Seguimos Salta ¿Pero por qué salta tan alto? No me digas En serio Desde el principio Madre mía Madre mía Que manco soy Por dios ¿Qué pasa? ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué ha saltado tan alto? Ya Otra cosa Que no entiendo Ni siquiera puedo Pasármelo bien Macho En este juego Es que no se puede Paciencia 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 No No Uff Vale Vale Bien Ahora no la cagas Jack No Vuelve No No Otra vez Otra vez Lo mismo Sin comentario No Value Cos Tchau El O Cag ¡Suscríbete! 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 ¿Qué era macho? Vale Primera parte completada Seguro que es buena idea esto Daxter No, la verdad es que no Madre mía Y si controlamos a Daxter por primera vez en la saga Solo a Daxter controlamos Eso está muy guay Aunque lo controlamos en un estilo así bastante retro Tipo Crash Bandicoot No me gustan estas cámaras Uff, menos mal Vaya, resulta que esa bola era un Un bicho de enorme de estos Madre mía Madre mía Esto me va a costar también Me acuerdo que me costaba Me costaba saltar Ves ¿Ves? Me caía, siempre aquí me caía macho Vale, vale, que sí ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo han muerto? Si he pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, esto ya lo he controlado. Esto ya lo tengo controlado, chicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no salta? Es que no lo entiendo. Le doy al botón y no salta. Ah, vale. Que hay un agujero ahí. Joder, macho. No me he dado cuenta. Ah, madre mía. Por favor, acábate ya. Esto. Vale, 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 vale. Uf, menos mal. Que hay punto de control aquí. Móvete, Dax. Móvete, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué haces, Daxter? ¿Por qué te mueves así? Vaya, qué lento eres, Daxter. En serio. No sé por qué se mueve de una manera tan rara, Daxter. Por favor. Móvete, 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 móvete. Móvete. Vale. Todavía no nos hemos liberado del bicho este. Venga, cuando se va a acabar esto. Cuando se va a acabar esto, por favor. Acávate, acávate. Vale, por fin. Menos mal. Y ahora estamos sin Daxter, porque lo hemos perdido en la aventura. Vale. Ah, que hay más. Madre mía. Vamos a seguir. Y todavía seguimos en la primera prueba, eh. Cuidado. Esto se nos va a hacer muy largo. Ahora sí. Bien. Para arriba. Vale, vale. Perfecto. ¿Cuánto queda, macho? Joder. Bien. 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 Vale, hemos terminado la primera prueba. Bien. Ya se nos quedan dos más. Sí, ya tenemos un rayo. Bueno, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a continuar con la tumba de mar, con las pruebas de mar en el siguiente capítulo. Justo al cortar, creo que empiezo a grabar el siguiente, así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.